Las megalopolitanas, información de la megalópolis. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que fue capturado un individuo por su probable participación en la agresión en la que murió el comandante José Carlos Nava del Río el 3 de marzo pasado, en el municipio de Catepec, a plena luz del día y en una calle transitada. Recordarás que se dio a conocer el video exacto del momento en que fue asesinado. ¿Qué pasa en Morelos? Habitantes de la colonia Flores Magón bloquearon la circulación de norte a sur del Paso Express para exigir a la autoridad corrija el desagüe de aguas negras que baja del puente peatonal hacia la colonia. Los inconformes manifestaron que la obra que dejaron inconclusa a los encargados perjudica a los vecinos y temen que se presenten problemas de salud. ¿Qué pasa en Puebla? Seis incendios forestales se encuentran activos en los municipios de Zacatlán, Puebla, San Nicolás de los Ranchos y a Jalpan, informó así la Comisión Nacional Forestal a través de un comunicado. Tremendo, eh. Ayer en el Ajusco también había un incendio en algunas partes altas de la Ciudad de México. Se llegaba a ver si está ocurriendo esto mucho en esta parte del altiplano con estos tremendos calores. Tlaxcala, Blanca. El director de Protección Civil del Ayuntamiento de Tlaxcala, Julio Blanco, emitió una serie de recomendaciones precisamente por estas altas temperaturas ante la onda de calor que azota la entidad y la mayor parte del país. Esto con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los ciudadanos y así evitar cualquier contingencia debido a las altas temperaturas. Querétaro. Querétaro, un tráiler que iba abastecido con papas comenzó a incendiarse cuando circulaba sobre la autopista México-Querétaro a la altura de Conín en dirección de la Ciudad de México. Pues muchas gracias, Blanca Cepeda. Más adelante vamos a estar contigo para que también nos platiques lo que está sucediendo, lo último que tengas de información y también platicar lo que está sucediendo también con la agenda de informativa aquí en la capital de la República Mexicana. Gracias. Claro que sí. Buenos días. Gracias. Vamos a ir a una pausa. Son las 8 con 35 minutos.